En las últimas horas se conoció la noticia de que el gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, Pablo Cefi Rojas Torres, fue destituido de su cargo por no presentar el plan de gestión para la institución dentro de los plazos señalados en el artículo 73 de la Ley 1438 del 2011. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, a través del Decreto 649 del 4 de diciembre del 2023, retiró de sus funciones a Pablo Torres Rojas, luego de que en reunión ordinaria llevada a cabo el pasado 20 de febrero del año en curso, la Junta Directiva del Hospital Regional señalara que no fue entregado a tiempo el proyecto de plan de gestión, que debía ser entregado durante el mes de enero, luego de que Pablo Torres fuera elegido nuevo gerente de esta entidad de salud. El caso fue denunciado ante Supersalud, sin embargo, el gerente Pablo Torres había presentado una apelación para evitar su destitución, solicitud que fue negada por la Superintendencia Nacional de Salud. Por su parte, Supersalud señaló a través de un comunicado que ante la denuncia por incumplimiento por parte de la Junta Directiva del Hospital Regional, el gerente Pablo Torres, mediante correo electrónico, informó que se posesionó en el cargo en diciembre del 2022, luego de que el anterior gerente se retirara de sus funciones antes de culminar el periodo institucional. Por ende, el plan de gestión anterior se encontraría vigente, razón por la que concluyó que no era necesario presentar un nuevo proyecto de plan de gestión. Sin embargo, de acuerdo con la ley, la persona designada deberá presentar de manera obligatoria su plan de gestión para ser sometido a consideración en la Junta Directiva. Así las cosas, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, en calidad de nominador, da por finalizado el servicio de Pablo Torres como gerente del Hospital Regional, luego de una evaluación no satisfactoria. Por ende, se declara vacante definitiva. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la entidad de salud y no se conoce quién realizará la gestión en los días restantes al periodo 2023.